La cosa va así, te crujen a impuestos para salvar el clima. Recaudan más de 21.000 millones de euros en impuestos verdes. Utilizan gran parte de esos fondos para destruir embalses y presas de derivación. Además, utilizan todo su poder político, eliminando todos los proyectos que se habían puesto en marcha de infraestructuras que podían reducir el riesgo de una riada. Por supuesto, además, prohíben limpiar los barrancos, limpiar los cauces de los ríos, con la excusa del medio ambiente y del coste-beneficio. Después, hay una riada brutal, centenares de muertos y te dicen que tú eres un negacionista y a repetir. Vamos a hablar sobre la hipocresía climática de este gobierno. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por darle un me gusta y muchas gracias por dejar vuestros comentarios. El presidente del gobierno se ha presentado en la cumbre del clima, a la que ha ido, por supuesto, con todo un séquito en sus aviones de última gama, diciendo que el cambio climático mata y que el negacionismo mata. Bien, ¿qué es esto del negacionismo? Bien, vamos a hablar de negacionismo. Os voy a decir lo que es negacionismo. Negacionismo es lo que el gobierno hace para empezar con el cambio climático. Si el gobierno de verdad se creyese algo de lo que dice de la emergencia climática, dedicaría una parte de los ingentes recursos que tiene en el presupuesto para fortalecer las infraestructuras hidrológicas, para evitar que cuando haya una riada, cuando haya un temporal, cuando haya un terremoto, haya víctimas humanas, por supuesto, y haya toda una cantidad de daños absolutamente devastadores, llevaría a cabo una política realmente orientada a proteger a las personas. ¿Por qué son ellos los negacionistas climáticas? Porque solamente utilizan la excusa de lo que ellos llaman la emergencia climática para crujirte a impuestos, multiplicar el gasto clientelar, multiplicar todas las trabas burocráticas que se llevan a cabo para la inversión, etc., y después presentarse como la solución. Vamos a ver la cadena de eventos que nos explica lo que ha hecho este gobierno en cuanto a inacción con respecto a los posibles efectos de la riada y por qué es importante, especialmente ante la próxima. Vamos a verlo. Como publica El Español, Teresa Rivera paró en 2021 la adecuación y drenaje del barranco del pollo por, entre comillas, problemas ambientales y una, entre comillas, visión del coste-beneficio. El coste han sido centenares de vidas. Increíble. Bien. ¿Por qué es esto una aberración? Continuamos. Teresa Rivera paró en 2021 la adecuación y drenaje del barranco del pollo por problemas medioambientales, etc. Continuamos. España lideró la eliminación de barreras fluviales en Europa con 108 estructuras y 2.500 millones de euros. Es decir, recaudan 21.000 millones de euros en impuestos verdes y de eso se gastan 2.500 en destruir infraestructuras fluviales. El gobierno de Sánchez anunció que destinaría 2.500 millones de euros hasta 2030 para el derribo de presas. Muy bien. Teresa Rivera paró las obras alegando el coste-beneficio. ¿Qué ocurrió? El proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del pollo vertiente de la albufera se detuvo hace tres años por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales. La misma CHG reconocía la necesidad de dotar los barrancos del pollo y de la saleta de una solución integral que permitirá poner en marcha medidas estructurales que reducirán el riesgo de inundabilidad. Falta de disponibilidad presupuestaria. ¿Sabéis cuál es el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica? 10.000 millones de euros. ¿Sabéis cuál es el presupuesto del Ministerio que lleva la Agenda 2030? Unos 4.500 millones de euros. Otros 4.500 millones de euros se gastan en todo tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con proteger a los ciudadanos ante catástrofes de este tipo. Por lo tanto, el presidente nos ha informado de que es un bulo que dijera que si necesitan más recursos que los pidan. Así que vamos a verlo. Si necesita más recursos, que los pida. La comunidad valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Ah, ya. Qué curioso. Que dice la izquierda que esto que acabáis de oír es un bulo. Pues lo dijo tres veces. Lo dijo tres veces. ¿Qué es esto? Esto es el paternalismo, la condescendencia y la utilización del tema de la supuesta emergencia climática y el tema del cambio climático como una herramienta para avanzar el expolio a los ciudadanos, pero no para solucionar nada. Veréis, si el gobierno de verdad se creyese esto de la emergencia climática y si de verdad estuviese preocupado por el cambio climático ante ese anuncio de enormes catástrofes que está haciendo para los próximos años, llevaría a cabo una priorización de fortalecer las infraestructuras que evitan que haya muertes y que haya destrozos materiales del calibre de los que hemos visto ante un desastre climático, ¿no? Pero qué curioso que alguien que te llama negacionista cuando criticas sus políticas, criticar las políticas no es negar el cambio climático, es negar que crujiéndote impuestos y aumentando la burocracia se lucha contra el cambio climático. Eso, los que son negacionistas son ellos. ¿Por qué? Porque si ellos de verdad tuviesen en mente a los ciudadanos unas personas que saben tanto sobre los riesgos del cambio climático deberían haber invertido de manera mucho más potente en los años en los que han estado gobernando en infraestructuras para evitar esos desastres climáticos. Sin embargo, lo que han hecho ha sido lo contrario. Por lo tanto, los primeros negacionistas son ellos. Es decir, cuando un gobierno que dice que hay una emergencia climática y que se van a multiplicar los desastres por cuestiones climatológicas, a la vez destruye infraestructuras, impide limpiar los barrancos, impide limpiar los cauces, prohíbe y multa a las personas que pueden limpiar esos cauces para evitar no solamente una riada, sino todo lo que conlleva de brozas, de porquería, de todo tipo de plantas, etcétera, con el lodo, ¿qué es lo que genera el desastre absoluto? Pues obviamente lo que harían sería tomar medidas desde el día uno. Dirían, señores, hay una emergencia climática, va a haber más eventos en los que se pueden generar grandes dificultades para los ciudadanos, entonces no se te ocurre destruir embalses y presas, aunque sean de dos metros. Porque es que es muy importante entender esta locura en la que se han metido, en la que nos están engañando de la manera más vil y encima, encima después lo que vienen es que te dicen, ah, no, es que tienes que pagar muchos más impuestos y tienes que gastar muchísimo más. Oh, es decir, todos estos 10.000 millones que se gastan en transición ecológica cada año, cada año, no tienen como objetivo reducir el impacto o apoyar a las familias, o apoyar a las empresas, o limitar los riesgos del cambio climático, sino tienen como objetivo que el cambio climático sea una excusa para continuar expoliando y aumentando el gasto. Porque, vuelvo a repetir, deberían haber llevado a cabo esas obras. Sin embargo, han pasado varias cosas que se han saboteado. Número uno, se han parado decenas de obras que hubieran sido absolutamente claves para evitar no solamente los daños materiales, sino el coste en vidas de una riada de este calibre. Adicionalmente, no solamente no se ha hecho nada con respecto a la prohibición y a la limitación de limpieza de los cauces, de los ríos, de los barrancos, etcétera, sino que se mantienen esas políticas. Es decir, es que esto es importante porque uno puede decir, bueno, mis queridos ciudadanos, este gobierno se equivocó desmantelando esas infraestructuras y se equivocó poniendo una legislación que impide limpiar los barrancos, vale, y limpiar los cauces de los ríos, ¿de acuerdo? Bueno, nunca dirían que se equivocan, pero bueno, dirían, vamos a cambiar eso. No. Ah, es decir, que los desastres meteorológicos se convierten en una excusa para continuar hablando de la emergencia climática, continuar expoliándote a impuestos, continuar aumentando el gasto burocrático y el gasto en acudir a conferencias del clima y todo eso, pero no en proteger a los ciudadanos y en fortalecer las infraestructuras que salvan vidas. Por lo tanto, los realmente negacionistas son ellos. Los que son unos negacionistas no solamente de lo que están aparentemente defendiendo, sino que son negacionistas de las matemáticas, de la estadística y de la administración. Son ellos. Porque, claro, ahora te dicen que necesitan muchos más recursos para ayudas. ¡Oh, qué curioso! Pues a lo mejor podían haber utilizado los ingentes recursos que tienen para evitar o por lo menos mitigar el impacto de un evento meteorológico, de un desastre meteorológico de este calibre. Por otro lado, tener la desvergüenza de presentarse en la cumbre del clima, presentándose como ejemplo de quien hace las cosas correctamente, cuando lo que están demostrando es exactamente lo contrario. ¿Os imagináis un bombero o un policía o cualquier servicio público, el ejército, etcétera, que con la experiencia sobre seguridad, con la experiencia sobre salvamento, etcétera, etcétera, que tienen, decidiese reducir sus infraestructuras, reducir sus activos técnicos y operativos? No tiene ningún sentido. Imaginad un ejército que ve un enemigo inmediato y que ve una amenaza inmediata para la seguridad. ¿Os imagináis que ese ejército decidiese inmediatamente reducir sus efectivos, limitar sus operaciones y sacar su financiación? No. Entonces, si aquí hay unos señores que saben muchísimo sobre el clima y muchísimo sobre las emergencias climáticas, pero deciden reducir la inversión en infraestructuras que salvan vidas, limitar y prohibir la limpieza de los barrancos que salvan vidas y que reducen el riesgo de las riadas y además no llevan a cabo las infraestructuras que estaban aprobadas, las sabotean y las retrasan o simplemente las eliminan, mis queridos amigos, es exactamente lo mismo que si tuvieses un ejército que ante una amenaza clara y presente para la nación decidiese retirarse, es decir, que tiene un objetivo completamente distinto, es decir, que esa amenaza se cumpla y por lo tanto que se perpetúe su posición. ¡Ah, curioso! En realidad, lo que ha demostrado este gobierno con lo que ahora se llama la dana, la riada, como lo queráis ver, es que no solamente no han hecho nada con respecto a la amenaza, que era una amenaza evidente porque esto ocurre cada cierto tiempo. No solamente no hicieron nada, sino que sabotearon la limpieza y además sabotearon las inversiones necesarias. No solamente hicieron eso, sino que además lo que ya sabemos es que con lo que están aprobando con las nuevas leyes de cara al futuro va a hacer todavía más difícil la limpieza, la inversión en infraestructuras y el fortalecimiento de los medios que evitan catástrofes como estas. Es decir, cualquier persona mal pensada pensaría que lo que quieren es que haya más catástrofes para presentarse como la evidencia de que, fíjate, ellos necesitan quitarte todavía más dinero en impuestos para una supuesta acción contra el cambio climático, que en realidad es simplemente, como están haciendo, una excusa para recaudar mucho más cuando luego no hacen nada. Porque luego, ¿qué es lo que hacen? Atención. Hacen lo siguiente. Penalizan a las empresas que invierten en la innovación que nos puede mejorar nuestro mix energético. Penalizan a las empresas que pueden construir las infraestructuras, los embalses y las diferentes infraestructuras que son necesarias para fortalecer y para limitar, para fortalecer nuestro sistema y a la vez limitar el riesgo de una nueva riada. Y lo más importante, no solamente no han dicho una sola palabra sobre la prohibición de limpieza de los barrancos, los ríos y de los cauces, sino que continúan con el mismo objetivo. No podemos olvidar que este gobierno defendía, entre comillas, recuperar el júcar, recuperar el júcar para Valencia. Si se llega a llevar a cabo el proyecto que presentó Chimo Puig en el año 2019 de recuperar el júcar para Valencia, hoy el centro de Valencia estaría anegado. Al final, los que son unos negacionistas son ellos. Son negacionistas de la ingeniería, negacionistas de las soluciones, negacionistas de la estadística y de las matemáticas, negacionistas de la administración y, lo peor, son unos irresponsables porque van de activistas a favor de luchar contra el cambio climático y lo que hacen es que empeore la situación de los que fingen proteger. Que no te engañen. Gracias. 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 Gracias.